Desde que te vi, no sé vida mía, lo que sentí, con un espejismo lo que viví Y como loco te seguí, no te encontré Perdí la paciencia, se acabó la fe, sin tu presencia no sé qué hacer Ay, ven, ay, ven, ven Ay, desde que te vi, no sé vida mía, lo que sentí, con un espejismo lo que viví Y como loco te seguí, no te encontré Perdí la paciencia, se acabó la fe, sin tu presencia no sé qué hacer Ay, ven, ay, ven, ven Que no me mortifiques, amame a tiempo completo Deja tus sellas y tus besos, pintados en mi cuerpo Regálame la luz de tu risa, regálame tu sol y tu suerte Que tengo tu amor encendido y nunca sea parte de mi mente Verapacuchana, videña Yo no me mortifique, amame a tiempo completo Yo no me mortifique, amame a tiempo completo He soñado con tus besos, mi reina, pintados en mi cuerpo Regálame la luz de tu risa, regálame tu sol y tu suerte Que tengo tu amor encendido y nunca sea parte de mi mente Que no me mortifique, amame a tiempo completo Que he soñado con tus besos, mi reina, pintados en mi cuerpo Regálame la luz de tu risa, regálame tu sol y tu suerte Que tengo tu amor encendido y nunca sea parte de mi mente Yeah, yeah, yeah Música Subiendo ¡Sí! Subiendo Oye Agustín Cabrera Y la de Boliviano que nos fuimos con el otro swing ¡Sí! 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 El acordeón bonito ¡Ruby! ¡Galaccionista técnico! ¡Galaccionista técnico!